Ahora no tengo ayuda ¡Hostia! ¡Un pavo, un pavo! ¡Un pavo, un pavo! ¡Las zapatillas, las zapatillas! ¡Las zapatillas pa' mí! Me lo he cargado La MG de la torre fuera Los dos de la torre fuera ¿Justo dónde? ¡Los de la torre fuera! ¡Hostia puta! ¡Aquí! ¡Hombre! Esto me lo ha enseñado a mí en el barrio ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, hijo de puta! ¡Sí, gallego, dice! ¡Morid! ¡Morid sin miedo, soldados! ¡Lucius! ¡Lucius, o paras o te paro! ¿Con qué? ¡Hancho, que lleva 16 kills, eh? ¡Hico, Hico, por ahí! ¡Por donde tú has subido, Hico! ¡Hico, Hico! ¡Qué joder, Hico! ¡Qué haces, tío! ¡Coño! ¡Véntrate! ¡Y me suben y me matan! ¡Es la polla, eh! Eso ya lo sabía Tenemos 65 contra 28-57 Va de puta madre Saca de pausado Hostia tío, estamos en pausado Suis gilipollas tío Y yo haciendo cambios, sabes tío, si esta gente no se mueve un cagao Hostia tío, que hardcore Por favor, que hardcore ha sido eso Ves ese suicio mendigo Voto a Cristo que le daré una nación Hostia, se ha duplicado Buen flamenco El que hemos visto ahora mismo aquí dentro ¿Seis horas? ¿Seis horas de polvo? Hostia, soy un machote Me va a entrar uno en la iglesia, cuidado Dios, que palazo te ves, hijo de puta Muerto palazo Hostia, que nos han reventado Nos han reventado Nos han reventado, Villar Vamos a morir Estoy salvado, estoy salvado Hostia, no mierda No, 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 ya no, ya no, ya no se pica Ya no se pica Ahora es lamentable Ahora es lamentable Dios, que tú me ibas Te lo dije Tienes pocositos en los que pone tapis, eh Es que Entienden, tío, que Ah, mira, coño Se hay aquí un pavo Lo veo Ahí Justo ahí Eliminado Ah Hace tiempo y Los trajo mi hijo y lo he hecho Buenas Tengo gente en la casa Pero no está donde Siempre Ay, Dios mío Ah, que lo tengo aquí Allá te elurdes Me la voy a jugar, eh Os quiero Adiós, nos veremos en mejor vida Recuerda salud ¡Hija! Venga Dale, gilipollas ese ¿A quién? A guardar dolores Toma A lo este, un tirador Acabo de confundir un tractor de nuevo con un cañón antitanque, sí Vale ¿Qué? ¿Acabas de aparecer? Ya estás, ¿no? Yo sí Yo creo que ha hecho también Es que yo ha hecho no lo escucho Yo creo que sí Sí, creo que sí Adiós ¡Vuelve! ¡Venid hacia mí, por favor! Que tengo un snapper aquí Un bolche con sombrerito ¡Ay, que tengo el garris! ¡Ay, que! Todo bien Quitándole el garris ¿Todo el garris? No O sea, tarda mucho Venirse Por favor Es que tengo un hombre con sombrerito por aquí ¡Me tiran granada! O sea, no me han dado por el culo encima de la mesa porque no había más gente, ¿sabes? Sí ¿Dónde estábamos antes? Mi cuerpo Sí, mi cuerpo Vale ¡Joder! Vale Lo que acabo de hacer, chaval Lo que acabo de hacer, me cago en Dios A tomar por culo Gary, Gary fuera Y Opi fuera Pues ellos no dejan de tirar granadas, ¿eh? Vale, está metido en el bunkecito este que tiene hueco por arriba Sí, sí, espérate, espérate Le daba un beso en el bulla, tío ¿Qué limpieza, chaval? Hacerme un clip que le... ¡Yelde! ¿De dónde? ¡Hace bien, a ver un montón! Sí, sí, ya verá, ya verá ¡Pum! A tomar por culo ¿Me has atacado con un tiburón, hijo de puta? ¿Me has atacado con un tiburón, cabrón? ¿Hora que no me dé, jefe? ¿Hora que no me dé? ¡Hijo de puta! ¡Hostias! ¡Y! Estoy aquí desbalanceando el servidor El amistoso Páncer 4 destruido Vale, ya estamos entrando ¡Mandadlo todos, soldados! Quitando a Garrison de defensa Garrison de defensa, eliminado ¡Noooo! ¡Dío! ¡Vuelve! Pégame un tiro si quieres ¿Cómo que debería estar? ¡Perdone! Una letra roja ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? A ver O sea, que este tiene aquí una metadadora El más este, tú A ver, chico A hueca A hueca O a chomunismo A chomunismo a la de una A chomunismo a la de dos A chomunismo a la de tres ¡Larryclan! 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 ¡Eh, eh, eh! Villar, sigue ¡Tengo flashbangs! ¡Ay, por Dios! Si es que... Yo no juego a este mapa Yo me voy Bueno, bueno, bueno ¡Bueno, el tildado! ¿Qué? ¿No llevas positivo en bajas Y ya te vas llorando? Sí, ya sé Sí, ya sé Como tú nunca vas a saber ¿Qué es eso? Pues... ¡Diós! 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 ¡Esa ha doliado! ¡Uy, un segundo! Vamos a morir todos, ¿verdad? ¡Al suelo! ¡Salid de aquí! ¡Tirad humo, coño! ¿Pero quién ha sido el gilipollado de la granada? ¿Quién ha sido el gilipollado? El Juanma Me cago en diez Pero... Chicos Hay que enviar gente a la defensa Ahí Ahí ¡Para detrás! ¡Para detrás! ¡He dicho! ¡Vamos a la defensa, cojones! Perdón, Duke Que se me ha ido la c... Me confía en el... No, pero debo los que están ya... Agüita... ¡Coger aire! ¡Coger aire! ¡Coger aire! ¡Coger aire! ¡Pero si esto no es ni río ni es nada! ¡Ah, sí es, sí es, sí es! ¡Sí, sí! ¡Genial! Mira, ninguno porque no llevan ni a uno... ¡Que nos ahogamos, que nos ahogamos, que nos ahogamos, gilipolles! ¡Jajaja! 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 No te refería a eso, ¿verdad? Vale, aquí han salido todos, eh, los voy a dejar pasar... ¡Aaah! 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 Los voy a dejar pasar, eh... Bueno, están... Están cogiendo... ¡Austin! Están... Están capturando... ¡Oye, te van para abajo! Acabo de matar a uno... ¡Carris por la...! Por eso hay que dejar pasar enemigos... ¡Ya! Ha salido una escuadra... La escuadra de Jason Garrazer... Precapa al siguiente... ¡Macho! Por dejarlos pasar, eh... Bueno... Esa familia ha perdido ya a su cuarto hermano... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué... ¿Qué ven tus ojos de...? Pues... ¡Hostia! ¡Hostia! Se me había buggeo el arma... Y tenía el cañón apuntándome hacia mí... ¡Oh, oh, oh! Espera, espera... ¿Del Ciudad o del Real? Del Real... Fijo el Ciudad... Bueno, el Ciudad también... Que son bastante antifas... Compañero... Me cojo el camión para montar otros nodos... Vale... ¿Quieres verme las tetitas? ¡No! ¡Eso no iba para ti! ¡No iba para ti! ¡No iba para ti! ¡Estamos en discos! ¡Se me ha ido! ¡Jajaja! Pero que si quieres te las enseño, eh... Son preciosas Juan Manuel... ¡Jajaja! ¡Qué cabrón! ¡Estoy aquí! ¡Como lo quiten, se mato! ¡Aaah! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ee! 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 ¡Torcalo, opa! ¡Ee! 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 ¡Me estoy cargando a palo y me estoy quitando los garis! Es que se... ¿Esto es cual de todo? ¡Hostia puta! ¡What the fuck! ¿Qué cojones ha sido esto, tío? Bueno, cuando te conectes, te metes y ya está. Vale, vale. ¡Uh! ¿Cómo he hecho eso? Tengo un tanque a la izquierda, ¿pero qué haces? ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Está todo controlado, crío! Cuanto más cerca estés de tu enemigo, menos tienes que temerle. Haz cosas que no se espere tu enemigo. ¿Has visto? No nos está dando. ¿Ves? Estamos vivos. Eh, todavía no sé nada, Lion. Está en el garaje. O sea, en el garaje, en el taller. Siempre digo garaje con no querer si está ahí. ¿Quieres que nos volvamos a acercar y le hacemos otra pirula? No. ¡Pues lo tenemos! ¡No! No morí ahí. No hemos perdido el punto. No morí ahí. ¿Qué haces? ¡Levántame! ¡No se ha quedado atascado. ¡Cúbreme! ¡Está en la pozolana! ¡Abre! ¡Pantay! ¡Arrazadlo! 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 ¡Ay, no se ha quedado atascado! ¡Sigue moviéndose, chico! ¡No! 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 ¡Ese es el frontal! ¡Ese es el frontal! ¡No, ese no es el frontal! ¡Ese es el frontal! ¡No! ¡Se encarga! ¡Se encarga! ¡Se encarga! Hostia, que me está disparando a mí, hijoputa. Que me ha localizado. ¿Cómo puede ser? No me lo creo. No me lo creo. ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Esto está a la izquierda. Esto está a la izquierda. 90 grados de izquierda. Estaban volviendo al HQ con el ZT y goto. Eso no se puede pasar. ¡Está malo, pero es el... ¡Alemanes! 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 ¡Mátalo! Muerto. Yo quiero un juego real de simulación de guerra 24 horas. O sea, tú entras a jugar a las tres de la mañana y a las tres de la mañana hay gente haciendo puta guardia. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Como el force hole, tío. Pero así, en shooter. Sí, hombre, sí. Y la gente no defiende en el Hell de Luz y va a hacer guardia de... ¡Ah, pero a esa gente diría gente que sabe! ¡Garri, Garri, Garri! ¡Ah! Eh, comandante, muchísima infantería por la marca Negat. Ha terminado por fin. El primo. ¡Garri, Garri, Garri! ¡Garri, Garri! Quitando a Garrison. ¡Calla, tío! ¡Va a salir en la cara! ¡Joder, puta! ¡Dios! ¡Trek! ¡Uh! El décimo a mano, señores. El décimo a mano. ¡Ahí viene! ¡Quinta Garris! Lo tengo delante. Me disparan. Pero se lo quito, se lo quito, se lo quito. Quitando el décimo, quitando el décimo, quitando el décimo. ¡Décimo, Garri, fuera! ¡Uh! Eliminado, eliminado. ¿El logro? No, no. Es un logro. Es un logro personal. Hoy ya soy más feliz. ¿Qué pasa, gilipollas? Me estoy buggeando, tío. ¿Qué coño? ¿What? Porque somos mucha gente aquí. ¡Poned delante los niveles uno, que no les importan a nadie! ¡Poned delante los niveles uno! ¡Utilizad los cuerpos de los low level para avanzar, chicos! Americano. Ah, Greyhound. Greyhound. Greyhound va a durar poco. ¿Ves? No, se ha durado poco. Se ha comido la mina. ¡Tu puta madre, me cago! ¡Dícenselo! ¡Me debes una birra, Fernando! ¡Felizando!